Una Virgen dará a los un hijo, cuyo nombre será Emanuel. Anunciad con trompetas el día del Señor. El Señor vendrá y nos salvará. Una Virgen dará a los un hijo, cuyo nombre será Emanuel. Vendrá el deseado de las naciones, llenará de gloria la casa de Dios. Una Virgen dará a los un hijo, cuyo nombre será Emanuel. Salida al encuentro del Señor que viene, Él es el Señor, Príncipe de Paz.